En el capítulo anterior hermano a donde vamos? Preguntaría Kirito vamos a por un costurero. Para que nos haga nuestro nuevo vestimento diría Naruto en el piso 40 estará? Sip. Además ella fue la que me hizo mi abrigo diría Naruto con una sonrisa bueno llegamos diría. Naruto mientras se paraba enfrente de una casa ni muy grande ni muy pequeña afuera tenía. Un letrero de costurería Naruto entraría junto a Kirito buenos días Naruto con buenos días. Inicio capítulo 6 buenos días a Kamechan respondería el saludo Naruto a Kame era una. Chica con pelo largo de color blanco parecía de unos 18 años de edad tenía unos pechos. Kopae también tenía una ancha cadera y un trasero grande y regordete además que traía una. Camisa blanco además que dejaba unos botones desabrochados para que sus pechos tengan un. Poco más de movilidad tenía unos pantalosillos ajustados resaltando más su buen. Desarrollado trasero Kirito la vio y tuvo un sonrojo por la belleza de la mujer Nalukun. Que te trae por aquí? Preguntaría la peli blanca quisiera saber si me podrías hacer unos. Trajes respondería el peli negro mayor le digo mayor ya que es mayor a Kirito por un año. Bien y por cierto quien es el? Preguntaría a Kame a él es mi hermano menor Kirito Mumu. Mucho gusto a Kame San diría Kirito muy nervioso pero se puso más nervioso cuando la. Peli blanca le mando una hermosa sonrisa mucho gusto Kirito San respondería a Kame enviando. Una sonrisa a Kirito Nalukun como siempre llegas sin los materiales para hacerlos dime. Como los quieres y yo te diré que necesitas traer Naruto le pediría una labardina con. Llamas azules con un poco de negro y Kirito pediría una labardina color negro con un poco. De blanco bien Nalukun necesitaré que vayas al bosque y busques piel blanca te. Recomendaría de un lobo blanco busques un poco de carbón y un poco de una flor azul y griega. Usted Kirito San debería ir por piel de conejo negro un poco de piel blanca que igual te. Recomendaría de busques igual forma de lobo blanco ambos peli negros asentirían y emisarían. A irse a Nalukun en un rato diría Akame Naruto solo se acercaría a Akame y estale. Daría un beso en la mejilla porque fue eso. Preguntaría un sonrojado Naruto para que. Tengas buena suerte en tu búsqueda respondería Akame con una sonrisa Naruto saldría de la. Costurería y vio a un sonriente Kirito me pregunto que pensaras una san de esto diría. Kirito ni una palabra de esto diría un medio sonrojado Naruto Naruto y Kirito estarían. Entrando al bosque y decidieron separarse con Naruto Naruto iba caminando por el bosque. Buscando a los lobos blancos para su nueva ropa o mejor dicho Kappa Naruto iba caminando. Hasta que se encontró unos 5 lobos nivel 70 Naruto ya estaría al nivel de detección de los. Lobos que fueron a atacarlo rápidamente un lobo intentó morderlo por la pierna algo que. Naruto notó y le mandó una patada así alejando al lobo otro iría por su espalda y lo. Morgaría sacándole 100 de HP N barra a quiero recordarles que Naruto tiene 20.600 de HP así que. No le haría casi nada de daño esos lobos Naruto atacaría al lobo que lo mordió cortándole. En la mitad así derrotándolo mientras que otro lobo que iría de frente a taclear a Naruto. El al estar dado la vuelta no podría evitar caer al suelo por el lobo que los otros 3. Aprovecharían para irlo a morder Naruto vería que le quedaban 1200 de HP ya que estaba un. Rato en el suelo mientras que los lobos lo mordían Naruto patearía a un lobo que estaba. Encima de él mientras que le daba un rodillazo a un lobo y le daba un codazo al otro lobo. Naruto sacaría su espada y en rápido movimiento acabaría con esos lobos al frente suyo. Aparecería una pantalla de ítems conseguido y el de lobo blanco 200 total de XP. Adquirido 1000 Naruto cerraría la ventana y se dirigiría a una cueva para conseguir el. Carbón que necesitaba para su traje encontraría una cueva a un KM de donde estaba con los. Lobos entraría a la cueva y empezaría a buscar a ver si encontraba algo Naruto estaría en. Lo profundo de la cueva y encontraría un poco de carbona si que se acercaría y sacaría su. Espada y con eso lo saco de donde estaba Naruto se adentraría más a la cueva y en el. Camino se encontraría con unos 2 esqueletos nivel 76 que una vez que entro en su radio de. Detección lo irían a atacar los esqueletos se separarían y rodearían a Naruto el solo se. Pondría en pose de defensa el primer esqueleto iría a atacar con su espada pero Naruto la. Bloquearía con la suya el otro esqueleto aprovecharía la oportunidad y atacaría a Naruto. El alber al otro esqueleto le mandaría una patada haciendo retroceder al esqueleto. Distrayándose Naruto el esqueleto que estaba con la espada aprovecharía la distracción que. El otro esqueleto hizo y puso más fuerza haciendo que la defensa de Naruto se rompiera el. Esqueleto lanzaría una estocada directa al pecho pero Naruto usaría una sustitución. Haciéndolo con el otro esqueleto así eliminándolo así distrayendo al esqueleto que Naruto. Aprovecho y lo eliminaría al frente suyo aparecería una pantalla de ítems conseguido. Hueso de esqueleto 20 total de XP adquirido 50 Naruto suspiraría al ver que esos. Esqueletos lo dejaron con 500 de vida ya en la barra roja a viejo en serio tengo que. Farmear más cada vez es más difícil diría Naruto viendo su barra de vida el pelinegro solo. Sacaría una poción de curación así recuperando toda su vida el pelinegro se adentraría más. A la cueva así encontrándolo que le faldaba de carbón Naruto saldría de la cueva y griega. Regresaría a la costurería en el camino de regreso se encontró con unas cuentas flores. Azules Naruto llegaría a la costurería y vería que Kirito aún no llegaba a Onar Kunya. Boglis te diría a Kame saliendo de la tienda si ya volví y Kirito aún no regresa. Preguntaría Naruto Etono no lo he visto creo que se demorará un poco más si quieres. Podemos esperarlo he preparado un poco de te quieres. Preguntaría a Kame dando a Naruto una. Hermosa sonrisa que lo sonrojaría está bien a Kamechan. A Kame solo entraría de nuevo a la costurería y después de 3 minutos saldría con una bandeja con 2 tazas de té y se lo. Servirían mientras empezaban una conversación mientras tanto con Kirito Kirito estaría. Caminando sin encontrar nada pero vería un pequeño nido de conejos se acercaría y vería que. Habían una familia de 8 conejos negros el no quería hacerlo pero recordó que solo era un. Juego podrían reaparecer así que lo calmo un poco y elimino a los conejos rápidamente así. Al frente suyo aparecería una pantalla de ítems conseguido. Y el de conejo 100 tal de. XP adquirido 100 el solo cerraría la pantalla y seguiría su búsqueda por ahora otro par de. Conejos negros después de 10 minutos los encontró y los eliminó y siguió caminando después. De que caminara 500 metros encontraría a unos 20 conejos blancos así que en un rápido. Movimiento acabaría con todos los conejos al frente suyo aparecería una pantalla de ítems. Conseguido conejo blanco 200 total de XP adquirido 150 Kirito suspiraría ya que llevaba. Un buen rato vio al cielo y vio que ya casi era medio día así que se apresuró para volver. En el camino de regreso se encontraría con una manada de lobos que al tenerlo en su radio. De localización lo irían a atacar la manada era nivel 60 así que no fue un gran problema. Para Kirito acabarlos y así aprovecho para conseguir un poco de piel de lobo ya que se. Vendía muy bien en el mercado después de media hora Kirito al fin regresaría a la. Costurería y ahí vio a Naruto esperándolo bebiendo. Te junto a Akame Naruto se daría cuenta. Que Kirito ya había regresado así que. Dejo su té a un lado y se pararía y se acercaría a. Kirito te demoraste diría Naruto con un tono burlesco en su voz a no sabes cuánto tiempo. Me demoré buscando a esos conejos y luego eliminarlos y luego traer su piel y en el té. Amino de regreso me encontré con unos lobos así que los elimine y así proveche para. Conseguir su piel para luego venderla. Estoy bajo de economía por Sachi que me ha hecho. Comprar muchos pastelillos a diría una gota. Ado Kirito jeje te entiendo yo estoy igual. Bajo de economía por Asuna que compra muchos pasteles de fresa diría Naruto con una. Sonrisa nerviosa al recordar como Asuna le hace comprar cada día pasteles de fresa ya que. Eran sus favoritos Naruto no notaría que Akame pondría una mirada celosa algo que no. Pasaría desapercibido por Kirito bueno que tal si le damos los materiales a Akame Sampara. Que nos de haciendo los trajes diría Kirito Akame solo asentiría ya que ya quería empezar. A hacer los trajes Timeskip 3 horas después ya eran las 4 de la tarde y Asuna y Sachi le. Mandaron mensajes a Naruto y a Kirito de donde estaban ellos les contaría por mensaje lo. Que paso con Silica y donde están ahora y que se verían en la posada en la que se quedaban. Bueno ya termine diría Akame saliendo de su lugar de trabajo con los trajes nuevos de. Naruto y Kirito Naruto se pondría su traje que sonrojaría a Akame ya que para ella Naruto. Se veía muy guapo con su nueva gabardina y Kirito se la pondría y Akame le diría que le. Quedaba bien bueno Akame-chan gracias por todo espero volver a verte pronto diría Naruto. Saliendo de la tienda adiós Narukun diría Akame despidiéndose de Naruto adiós Akame-san. Diría Kirito que se acercaría a Akame y le diría al oídose que te gusta mi hermano así. Que ven a buscarlo en vez de cuando y habla con Asuna-san ya que ella tiene planeado un. Harem para Naruto y si le caes bien podría meterte en su harem diría Kirito mientras se. Alejaba dejando a una sonrijada a Akame ya que se estaba imaginando como sería ella estando. Junto a Naruto así que tengo que caerle bien a Asuna-san para que me deje estar con. Narukun. Preguntaría Akame aún sonrojada si respondería Kirito yéndose junto a Naruto. Que lo esperaba así llegaron a la posada que se encontraba en el piso 50 ya era de noche y griega. Naruto y Kirito estaban cansados querían ir a dormir por el largo camino que tuvieron que. Hacer para llegar hasta la posada pero una vez que llegaron Sachi sacó a Kirito a que le. Llevara a comprar unos pastelillos y Asuna a yastría a Naruto a comprarle unos pasteles. De fresa vamos Narukun diría Asuna a yastrando a un Naruto que intentaba no quedarse. Dormido Asuna-chan no podemos ir a comprarlos mañana preguntaría Naruto no pis y no melos. Compras no podrás comer ramen por un mes diría Asuna haciendo que Naruto perdiera todo el. Color de piel y pensó que un mes sin ramen un mes sin su alimento de los dioses pero. Mientras caminaban por la parte comercial del piso 50 una chica con una cámara se. Acercaría hola amigos ustedes son pareja. Preguntaría la chica no no te me acerques dirá. Asuna con asco al ver a la persona que se le acercaba no quieren ganar dinero diría la. Chica captando la atención de Naruto ya que en serio necesitaban dinero da asco tu programa. Amiga diría Asuna con algo de enojo porque amiga si les doy dinero a las personas diría. La chica con curiosidad Asuna no le respondería jalando a Naruto para que se aleje de esa. Chica Eto Asuna porque no aceptaste nos iba a dar dinero diría Naruto con curiosidad esa. Persona rompe relaciones de la gente y no quiero que ella nos separe diría Asuna aun que. Ella no le fue infiel a Naruto no quería que esa chica esté cerca de Naruto o diría. Naruto fin del capítulo bueno chicos se que lo hice muy corto pero intentaré que el próximo. Capítulo se más largo y además que quiero agradecerles por los 260 subs que somos ahora. Mismo y bueno sin nada más que decir yo me despido así que chao. La chica con curiosidad Asuna no le respondería jalando a Naruto para que se aleje de esa. Chica Eto Asuna porque no aceptaste nos iba a dar dinero diría Naruto con curiosidad esa. Persona rompe relaciones de la gente y no quiero que ella nos separe diría Asuna aun que. Ella no le fue infiel a Naruto no quería que esa chica esté cerca de Naruto o diría. Naruto fin del capítulo bueno chicos se que lo hice muy corto pero intentaré que el próximo. Capítulo se más largo y además que quiero agradecerles por los 260 subs que somos ahora. Mismo y bueno sin nada más que decir yo me despido así que chao. Despido así que chao.